Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les voy a traer este maquillaje en color marrón y dorado. Me pidieron un maquillaje en dorado, así que decidí hacer este maquillaje. Espero que les guste. Incluso lo pueden hacer sin brillo, pero si ustedes son amantes al brillo, lo pueden hacer como en este tutorial. Ya saben que yo utilizo un corrector. Si es que no tienes corrector, puedes utilizar un fijador de sombras. Bueno, yo voy a estar utilizando esta paleta de OPV que me encanta porque pigmentan muy bien los colores. Y voy a tomar esta sombra que es media naranja, pero bien fuerte. La verdad que yo la veo bien potente. Y lo que vamos a hacer es difuminarlo lo más que podamos, ¿ok? Para que se vea como que bien difuminado esa zona. Y que lo que resalte sea solamente el párpado móvil. Ahora de la misma paleta voy a tomar una sombra un poquito más oscura que esa. Bueno, que no sea tan naranja. Y la vamos a aplicar un poquito más abajo. Y ya está. Tomaré una sombra naranja de la misma paleta, pero es un color más claro. Y lo voy a poner más arriba. Que hay un poquito más pegado como que al hueso de la ceja. Luego voy a tomar esta sombra crema, que sean dos colores claros si es posible. Y con una brocha como esta, lo que voy a hacer es ponerlo en el hueso de la ceja. Lo bajaré un poquito solamente para difuminar los otros colores. ¿Ok? Con la sombra naranja vamos a difuminarlo así para que no se vea como que de dónde comenzaron los colores. Y para que se vea más difuminado. Tomaré esta paleta que se llama Tartletle. No sé muy bien la pronunciación. Pero voy a tomar una sombra negra y con una brocha un poco pequeña. Y vamos a marcar la parte de, como que en la cuenca, así como en la profundidad que hacemos a veces en el ojo. Vamos a poner un poco de sombra negra. Ahora vamos a difuminar esta sombra negra con la segunda sombra que hemos aplicado. No era la primera que era bien naranja, sino que la otra un poquito más oscurita. Y lo que vamos a hacer es difuminar. ¿Ok? Tómate tu tiempo para esto. Difumínalo lo mejor que puedas. No te cuesta nada esperar un poquito para que tu maquillaje luzca perfecto. ¿Ok? Luego de hacer esto, chicas, vamos a estar aplicando este corrector. Que a mí me encanta, que es de Lior. Pueden ustedes buscar en su página, o no sé, es producto mexicano. Es muy bueno, a mí me encanta y es uno de mis productos favoritos por ahora. Bueno, ahora ya son mis productos favoritos. Me encanta mucho este corrector porque me ayuda bastante en hacer estos maquillajes. Vamos a aplicarlo en el párpado móvil para que luego después vamos a poner la sombra que va a dar como que vida a este maquillaje. ¿Ok? Tomaré esta sombra dorada. Puedes tomar cualquiera. Yo estoy tomando esta de la, bueno, de la paleta de OPB. Eso sí, aplícalo a toquecitos. Es lo mejor que puedes hacer. Para este paso puedes utilizar esta toallita desmaquillante. Si no te gusta hacerla así, de esta manera, puedes comenzar tu maquillaje con una cinta adhesiva. Pero a veces la cinta adhesiva es un poquito incómoda porque a veces se suelta, pasa varias cositas. Después voy a tomar este pegamento, bueno, supuestamente un pegamento, es un fijador que es para sombra, pigmento, sombras sueltas y esas cosas. Bueno, pigmento y brillitos. Voy a estar tomando estos dos brillos. Uno se llama Exotic y el otro se llama Decisión. Y lo vamos a poner con este esponjita que es mucho más práctica que ponerla con las brochas que supuestamente aplicamos sombritas, las normales. Tomaré este delineador de Sigma que ya se me acabó y la verdad que estoy muy apenada por esto porque ya se me acabó y es uno de mis delineadores que me encanta porque son bien negritos. Vamos a hacer un delineado pero que no sea grueso esta vez, que sea delgado. Y ya está. Gracias. En la línea del agua, esta vez estoy aplicando gel como para que se vea un poco negrito la parte de la línea del agua. O si no, puedes aplicar cualquier color de color. Puedes aplicar uno bronce o uno blanco, no sé, dependiendo de ti. Bueno chicas, debajo de las pestañas inferiores vamos a aplicar también un poco de sombra. Para esto voy a utilizar una sombra marrón más oscurita de la que tú tengas, no que sea de la paleta que yo tenga por ahí. También vamos a aplicar un poquito de sombra negra como para darle un poquito más de potencia al color. Y también voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman Alina, que son de Melial Eyes, que son unas pestañas muy muy bonitas. Y no se me vayan a asustar que ven ahí la parte de mi cara más blanca que otra, sino que estaba preparando mi rostro para maquillar ya lo que faltaba. Bueno chicas, el iluminador que estoy utilizando, les voy a estar dejando el nombre aquí, es otro iluminador de OPV. Y bueno, me encantan los iluminadores, ya ustedes saben que les he agarrado una obsesión a estos iluminadores. Y bueno, vamos a estar aplicando máscara de pestañas, lo suficiente que, bueno, aplica lo que sea necesario prácticamente, que queden bonitas las pestañas. Ahora, el labial puedes cambiarlo, puedes aplicar uno más clarito que otro, pero te traigo dos alternativas. Te traigo esta que es un labial como que un rojo bien oscuro, que es de Jeter. Ya ustedes ya habrán visto al principio lo que es el nombre del labial, porque a veces me preguntan cómo se llama cada producto, pero yo aquí en la pantallita, aquí abajito, cada vez que sale el producto, yo les dejo el nombre para que ustedes vean. Ahora, este labial se llama Madison Avenue, y le estoy aplicando encima un gloss que ya salió el nombre. Y bueno, más o menos para que ustedes vean qué tal cómo luce con cada labial, porque a veces siempre no saben cómo se ve, pero bueno, aquí yo les dejo estas dos alternativas para que ustedes vean más o menos cuál les gusta más. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje, que con mucho cariño lo he hecho para ustedes. Y bueno, como siempre, dejando mi granito de arena, haciéndoles este pequeño look. No sé, no es la gran cosa, pero bueno, ahí está. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. Y cualquier petición que gustes, me lo dejas aquí abajo en el comentario. Y no te olvides de regalarme un ratito arriba. Bye, bye.